Hola, soy Heidi, una especialista de soporte en Express Tax Filings, y yo estoy aquí para ayudarle a llenar electrónicamente sus formularios W-2 y 1099 a través de nuestro servicio autorizado del IRS en ExpressTaxFilings.com. Usted puede llenar por sí mismo o para cientos de empleados y contractores a la vez, y con precios que comienzan en solo $2.99, no hay mejor valor que Express Tax Filings. No solo se puede fácilmente llenar sus formularios W-2 y 1099, incluso puede manejar sus requisitos específicos del estado dentro del programa. Puede imprimir estos formularios directamente desde su ordenador o enviar a sus recipientes de forma automática. No hay formularios de papel para la compra. Puede imprimir directamente desde el programa a cualquier impresora. Y aquí está Moisés con más información de las fechas de vencimiento. Gracias, Heidi. Ten en cuenta que los formularios 1099 y W-2 tienen que ser presentados a la IRS antes de enero 31. Si llena electrónicamente, ambos formularios tienen que ser presentados antes de marzo 31. No pierda tiempo. Puede tomar una ventaja inicial llenando a través de ExpressTaxFilings.com. Si tiene alguna pregunta acerca del W-2 1099 o requisito para su estado, puede darnos una llamada a support.expresstaxfilings.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!